Sean todos bienvenidos a mi canal belleza subjetiva les cuento que María Alejandra Salazar se acaba de alzar con el título de Miss Universo Willa 2024 Miren lo bella que lució en la final un vestido diseñado por John Lesser uno de los mejores diseñadores que tiene Colombia De verdad que esta mujer es bellísima una de las grandes favoritas que no está dejando cabo suelto y que sé que va a llegar a Barranquilla pisando fuerte Porque además de ser bella es una chica muy inteligente el Miss Universo ha cambiado y quiere mujeres realmente empoderadas Siento que María Alejandra Salazar es una de esas candidatas fuerte que va por esa corona de Miss Universo Colombia Yo quiero que ustedes acá en los comentarios me digan como ven a nuestra bella representante por el Willa en esta competencia Los estaré leyendo acá en los comentarios ¡Suscríbete al canal!